hola buenos días bueno hemos empezado ya a trabajar la madera dijimos ayer que íbamos a hacerle la madera muerta hoy vamos a perforar aquí en el nudo este de aquí y quitarle el nudo seco que tenía del corte de una rama gruesa bueno pues ya lo hemos taladrado un poco ahora vamos a terminarlo vamos a arreglar todo este jim de arriba también y aquí le hemos quitado donde en la meseta está este corte tan grande que tiene aquí donde habíamos cortado la rama gruesa pues hemos hemos quitado una cuña porque había mucho para vaciar con la dremel y entonces para no vaciar tanto tanta cantidad llevaría mucho trabajo rebajarlo todo con la con la dremel con brocas y fresas y tal entonces le hemos quitado primero con el cerrucho hemos cortado una cuña e igual que el queso como si fueran quesos madera más sana bueno pues ahora hemos vaciado el centro que es lo que quería y lo que quería hacer allí y bueno voy a poner lo que es que gire porque lo tengo ahora lo tengo tengo fijo la mesa fija para que no se mueva al hacer fuerza pero vamos a aflojarlo porque no vamos a hacer mucha fuerza ahora ya y así entenderemos siempre el árbol lo tenemos siempre en la posición que queramos ponerlo como vemos ya está vaciado todo ahora hacer lo que lo que quería ayer vamos a arreglar esto de aquí a vaciar todo esto de aquí redondearlo un poquito y no sé si profundizar un poquito más por aquí para simular un tronco individual aquí o bien dejarlo ahí vaciarlo esto tal como está ahora y y en otro en otro trabajo más adelante pues volveré ya a hacerlo otra vez ahora no quiero atacar mucho porque no quiero que esta rama corra peligro ninguno vamos a intentar de vaciar todo esto un poquito este agujero vamos a arreglar lo que ya hemos hecho el agujero y bueno vamos a seguir y limpiando un poquito todo lo que es la madera y para esto tenemos con la dremel me he puesto una una broca y va a llegar bien aquí y más o menos porque me tengo que poner de forma que pueda trabajar yo aunque no puede ver pero tengo que tengo que tener el puesto de forma que yo pueda trabajar con la máquina la máquina lleva seis posiciones que va a hacer marcha más o menos las cuatro más o menos más o menos para la máquina más o menos las cuatro ya basta ya va a trabajar ya tiene que tener evolución de como para la ruta de de dientes hace más ruido con la hace más ruido con la broca que con la fresa luego esto estamos quitando de la broca quitando los más gordos solo queda un poquito más también tenemos que procurar siempre que sea ovalado el agujero que nunca hace un agujero redondo un agujero cuando es totalmente redondo no es normal un agujero completamente redondo en la naturaleza se da esto cuando se ha agajado una rama que siempre es ovalado nunca completamente redondo porque esto sería un agujero muy muy artificial se vería muy artificial se trata de limpiarlo luego vamos a utilizar una fresa limpiadora para limpiar para alisar un poquito el tronco para esto se ha pegado una fresa y para esto se ha pegado una fresa y estoy utilizando la misma broca para limpiar por encima también para que tenga un poquito más desigual la madera que no se ha pegado la madera que no se sea completamente recta sino que se tenga una cosita de y por eso se ha pegado la madera que no se ha pegado la madera que no se ha pegado el jim este siempre hay que utilizar la máquina siempre en sentido de las revoluciones en sentido, a donde giran las revoluciones para ahí hay que utilizar la máquina nunca en contra porque si no corre, lo pega un sarto y nos falta mucho la máquina este corte lo que vamos a hacer es ahora profundizarla a lo mejor con poquito no se puede apretar mucho con esta la roca es más más complicada para hacer esto que una que una fresa redonda pero bueno, lo que tiene que limpiarla y que no sea corte tan liso esto es que hay que hacer hierro con las ramas abiertas hay que abrir las ramas un poquito atarlas un poquito para tener más espacio y no herir, dañar ninguna rama ya he herido un par de un par de raíces por ahí pero aquí no voy a abrir el roche me trata como de limpiar la madera un poquito y agarrarlo un poquito para que no quede tan... bueno, este roche están de momento aquí pero estos roches no van a servir me da igual si le he pegado ahora pero me da igual porque estos roches tienen que ir fuera empezaremos a formar la copa a partir de aquí no se puede apretar mucho tiene mucha fuerza, está en el número 4 solo y si le damos mucha fuerza bueno, hoy no importa que hable tanto porque no se me escucha de toda forma con el ruido entonces hoy me voy a ahorrar de tener que hablar tanto que hable tanto pero como si le damos a decir no también para que no se me guste hasta que la 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 ¡Gracias! ...también... ...todo el agujero por dentro... ...es roca, no es... ...es roca dentada... ...el tronco dentado de la boca, el eje... ...está dentado... ...y al mismo tiempo que podemos profundizar... ...podemos respirar y... y rebajar y rebajar el motivo con esta broca por eso que he puesto esta broca luego para afinarlo todo un poco ponemos como ya he dicho antes una fresa redonda y así, con esto quitamos lo más vasto lo más gordo y cuando le tocamos un poquito una sustita de fuerza se nos clara dentro del gordo esta máquina lleva mucha fuerza pero primero cuando queremos que se quede un poquito pues aladramos y luego movemos, hacemos a un lado y a otro y quitamos todo la cortez de la madera y ya está y ya está y ya está y ya está bueno, me parece que la vamos a dejar así ya luego refinaremos con... refinaremos con una fresa y bueno, me parece que la voy a dejar aquí ya así quitando las cuatro fibras que hay aquí que han quedado pegando ahora estoy al revés lo que quiero hacer lo más desigual que no sea un corte recto y agarramos un poquito y agarramos un poquito de chale y agarramos un poquito y agarramos un poquito y agarramos un poquito lo quiero que quede el tronco muy lijo hay que hacerlo ya con la fresa esto de arriba hay que hacerlo ya con la fresa no sé si lo estáis viendo hoy aquí quería salvadrar también hacerle aquí un perforarlo y hacer un agujero aquí también para que se me va a ir tengo que fijar la mesa no sé si lo estáis viendo hoy para profundizar es muy buena pero luego para formar lo quiero que sea como ya ha dicho antes el hijo la mujer tiene que ser muy desigual que parezca que está hecho por la naturaleza y no por el hombre porque lo que tenemos que evitar siempre es la mano del hombre siempre de largo siempre entonces hay que dejarlo siempre lo más lo más rígico y lo más parecido que se quedaría que se quedaría eso es la naturaleza ahí que se quedaría que se quedaría que se quedaría un corazón y no quiero que sea un corazón que se quedaría un corazón y no quiero que sea un corazón y no quiero que sea un corazón y continúe esto con una regatita hacia aquí hasta unirse con este de aquí para que el pronto no sea tan liso quien más y luego para esto me ha pegado aquí un corte a esta rama de aquí verde del nacimiento que no me gusta nada y es por tener las rocas por tenerlo aquí con las rocas pero es que quiero vaciarlo con las rocas vaciar todo voy a dejar este nervio aquí encima también no hay que dejar nunca aristas ni restas las aristas hay que hay que hay que revolver las todas con estas fibras que he quedado sueltas bien las podemos quemar las podemos quemar o bien las podemos con una fresa fina redonda podemos refinar los rocos ahora se trata de limpiar voy a tener que fijar la mesa bueno voy a ponerme por aquí estoy pegando unos saltitos que no son normales hay una silla aquí voy a parar un momento voy a parar un momentito y voy a quitar una astilla y podemos quitarla con la con la podadora así muy bien vamos a seguir limpiando esto todo es vaciar todo lo gasto y limpiar con la roca ahora vamos marcha cortemos en el 1 2 3 y lo probamos en el 4 bueno yo comencé antes cuando hice lo del cajón de la herramienta con esta máquina tenía que haber comprado la de buello largo hay una que es el buello largo así muy largo pero luego la broca ahí lo tiene mucho más fácil para poder llegar a sitios que no se puede con el buello largo es mucho más fácil con el buello largo es mucho más fácil de ir y lo que sólo hice hablarlo en la ratificación quiero decirme con el disadvantaged me voy a ir nada al revés para que lo veáis a la mujer es desigual no importa que me estoy pegando en la punta no importa que luego hay que ponarlo ya digo que estoy trabajando un poco mal y cómodo es para que a nosotros lo veáis a 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